A redimirnos, yo confieso francamente, hasta este momento, ¿a redimirnos de qué? Yo no sé hasta ahora de qué nos ha redimido, pero dejamos eso aparte. ¿Cómo escoge a ese hijo suyo y lo manda acá? Y este hijo viene, ¿y qué hace acá, Margo Aurelio? ¿Tú quieres tener un desconforme? Bueno, yo plantearía el asunto de otra manera. Un historiador del cristianismo, Friedrich Strauss, en una obra que se llama La Antigua y la Nueva Fe, dice que hay que distinguir muy claramente entre el Jesús de los evangelios, que para el historiador es un problema. Y el otro Jesús, de la devoción y de la fe. Entonces hay un Jesús que es o puede ser objeto de fe y de devoción, que puede ser objeto de veneración y de culto. Y hay el Jesús que es materia de investigación y de estudio. Y un problema, dice Strauss, no puede ser objeto de fe. De modo que para nosotros, los estudiosos, Jesús no puede ser objeto de fe. Para la feligresía, para el creyente, sí es objeto de fe. Entonces, este erudito, con mucha razón, pide que distingamos y separemos estas dos cosas. Porque de lo contrario, siempre va a haber la confusión. Voy a ejemplificar esto. En los tres primeros capítulos del Génesis, ¿no es cierto?, se refiere la creación del mundo. Uno la puede tomar al pie de la letra, ¿no? Y es, pues, la manifestación del más puro antropomorfismo, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué consiste el antropomorfismo? En atribuir a Dios la figura y las cualidades humanas. Entonces, el Dios del Génesis, el Dios de la creación, es un Dios antropomórfico. Pero así, de principio a fin, ¿no? Habla. Y dijo Dios, haya luz y oh, luz. Dicho sea de paso, este es un acto no religioso, este es un acto mágico, porque la creación por la palabra no es religiosa. Ese es típico del mago, ¿no? El ábrete, sésamo, mil y una nochesco, ¿no? Ese es pura magia, ¿no? Ábrete, sésamo, cierrate, sésamo. Ese es, pues, la magia pura, ¿no? Entonces, Dios crea a impulso de su propia recitación, ¿no? Dios también da nombre a las cosas, ¿no? En ese sentido es un nominador, ¿no? No en el sentido del anglicismo, en que se nominan a candidatos para el Oscar, ¿no? Ese es un anglicismo. Pero en el sentido, digamos, recto, nominar en español significa dar nombre a las cosas, ¿no? Entonces, al firmamento lo llama cielo, a lo seco lo llama tierra y a las aguas o a la reunión de ellas las llama mares, ¿no? Entonces, Dios habla, Dios es nominador, Dios se cansa. Además, el séptimo día, dice la Biblia, descansó. O sea, como cualquiera de nosotros, se pasea también, Dios se pasea. Eso está referido en el Génesis. Dios también es cirujano, ¿no? Saca una costilla del hombre, en fin. Es astre, también les hace unas túnicas de pila. En fin, es el más puro antropomorfismo. Uno lo puede tomar así, ¿no? Y entonces, Dios tiene todas las cosas que cualquiera de nosotros tiene, ¿no? Entonces, esta sería una lectura, pues, literal. Claro que los teólogos y los especialistas nos dicen que no hay que tomarlo literalmente y todo. Pero si uno no lo toma literalmente, eso también tiene sus inconvenientes, ¿no? Y es que todo se desdibuja. Completamente todo se desdibuja. Incluso, digamos, el premio Nobel de Literatura del año recién pasado, José Saramago, en su libro, El Evangelio según Jesucristo, no se desentiende del antropomorfismo. Todo lo que él refiere, ¿no? Incluso el Dios que él imagina es el Dios bíblico, ¿no? Es el Dios del bozarrón que resuena en toda la tierra, tú eres mi hijo amado y en ti pongo toda mi complacencia, ¿no? Está vestido como estaba en el arca y sonríe, porque Dios clama, perdón, Jesús clama al cielo que está abierto, ¿no? Y desde ahí ve al Padre que está sonriendo. Ese es antropomórfico, ¿no? Bueno, pero discúlpame, Marco Ríos, dentro de este antropomorfismo y que nos llevas precisamente a la clave del asunto, yo me preguntaría, y preguntaría, pues, a todo el mundo inclusive, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde va este antropomorfismo? O sea, ¿qué cuerpo tiene Jehová? Si bien es cierto lo que tú dices, en función de lo que dice, no es en función de lo que es, porque no tiene cuerpo. Él no tiene cuerpo. Dios adquiere la forma que quiere, dice. Pero ese cuerpo que adquiere, que es antropomórfico, y que me lleva a la conclusión personal, no solamente mía, de que no es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sino que nosotros hemos creado a los dioses a nuestra imagen y semejanza. Y al diablo también, ¿no? Esa es creación nuestra. Pero este antropomorfismo del Hijo de Dios, que es, para nosotros, la relación más directa del cuerpo del hombre con la divinidad, que no es Jehová, porque Jehová siempre se presenta, pues, como una salsa rienda, como una columna de humo, como qué sé yo, pero Jesús no. Jesús es un hombre. ¿En qué medida es un hombre? ¿En qué medida es la hombría, entre comillas, no estoy hablando de valor, sino la humanidad de Jesús? Jesús, por ejemplo, comía y bebía. ¿Qué más hacía? ¿Y las? No solamente mía, de que no es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sino que nosotros hemos creado a los dioses a nuestra imagen y semejanza. Claro. Y al diablo también, ¿no? Esa es creación nuestra. Pero este antropomorfismo del Hijo de Dios, que es, para nosotros, la relación más directa del cuerpo del hombre con la divinidad, que no es Jehová, porque Jehová siempre se presenta, pues, como una salsa rienda, como una columna de humo, como qué sé yo, pero Jesús no. Jesús es un hombre. ¿En qué medida es un hombre? ¿En qué medida es la hombría, entre comillas, no estoy hablando de valor, sino la humanidad de Jesús? Jesús, por ejemplo, comía y bebía. ¿Qué más hacía? Y Lanza del Basto habla en su libro, este libro maravilloso, Lanza del Basto, que habla de Judas, y que Judas, para burlarse de Dios, se lo imaginaba defecando, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a veces Jesús se lo imaginaba defecando. Por eso lo humanizaba, ¿no? Pero lo que hemos tratado de quitar de todo eso, en un libro de Saramago, es chocante. A mí me chocó el hecho de que Jesús se acostara con María de Magdala y tuviera relaciones sexuales y disfrutara, ¿no? Cómo está internalizado nuestro comportamiento, nuestra cultura, todo eso que nos llega a chocar una afirmación tan natural como que Jesús tuvo relaciones sexuales, que las tiene que haber tenido, las debe haber tenido. Pero es que si no, no era hombre, ¿no? Si no, no era hombre, ¿no? Aparte, si vino a encarnar el papel de un hombre, tiene que haber hecho todo lo que los hombres hicieron. Pero en general la religión ha dejado eso de lado, ¿no? Como que eso queda olvidado. No tapa mucho, ¿no? Porque la única mujer, aparte de la forma que yo considero un poco inominiosa, más que un poco, en que es tratar a la mujer en la Biblia, me refiero al Antiguo Testamento, ¿no? En que la mujer, pues, es un ser de segunda categoría, era creadora de inmundicias, una cosa espantosa, ¿no? Aparte de que estar inmersa en un politeísmo desenfrenado, alrededor, al lado del cual, pues, digamos, la poligamia de... O poliginia, una poligamia desenfrenada. La poliginia de Casanova o de Don Juan, pues, era un aprendizaje de casto, alrededor, pues, de las tres o cuatro mil mujeres que tenía Salomón o David, ¿no? Ah, sí. Se creó una poligamia tremenda. Y de repente saltamos bruscamente a un hijo de este señor que viene acá, hecho hombre, para que nos rescate, hecho hombre, ¿no? Y este hombre, este... de la cintura para abajo no existe, ¿no? Y cuando se presenta la figura de la mujer, que en el Nuevo Testamento definitivamente es mucho más respetuosa, no es mucho decirlo, pero es mucho más respetuosa que en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay mujeres paradigmáticas en el Nuevo Testamento, muy pocas, ¿no? Una muy extrañamente parcializada, medio monstruificada, inclusive, como es la Virgen, ¿no? Que concibe virginalmente, en fin, todo esto a un lado. Pero por otro lado hay otras mujeres, y una de ellas, la más importante, aparte de Marta y María, ¿no? Que son también enigmáticas, porque no es muy segura la identidad de María. La identifican como María Magdalena. Pero María Magdalena, ¿qué cosa era? De acuerdo con los evangelios, hablo de los evangelios sinópticos, ¿no? María Magdalena era o una prostituta arrepentida o una loca curada, ¿no? Porque figura ahí que Dios, Jesús, la libró de los siete demonios que tenía, ¿no? Entonces esto se interpreta como que era una loca, o que podía ser una prostituta arrepentida. Pero esta prostituta arrepentida o esta loca curada es el primer testigo de la resurrección de Jesús. O sea, cuando Jesús resucita, a la primera persona a la que se le aparece es María. Y dentro de los otros evangelios, y hablo no de los evangelios apócrifos, sino hablo de los evangelios nuevos, contemporáneos, hablo de Lanza del Basto, hablo de Ernesto Renan, hablo de la última tentación de Cristo, de Kazantzakis y de la película de Scorchese, y de Saramago. Según estos nuevos evangelios, María Magdalena era la misma María de Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, del amigo que Jesús resucitó. Y, por supuesto, establece, y en la película lo hemos visto, y lo hemos visto con todos los recursos audiovisuales del cine, a Jesús, viviendo eróticamente la vida, procreando hijos, teniendo una familia y enamorándose de María, y después cuando muere María, pasando a Marta, ¿no? O sea, era una cosa que súbitamente fue aceptada en público. Acaba de ser autorizada la exhibición del último evangelio en México. Acá también hubo un despelote hace como dos años, y después ese despelote desapareció, y la película se estrenó sin mayor problema, y se dio, y se sigue dando, y se programó inclusive en Semana Santa, ¿no? O sea, toda esta laraca moralista desapareció. Entonces, volvemos otra vez a este juego raro, esta anfibidad difícil de conciliar, entre una religión hermética, hermética, y un Jesús que no podía ser hermético, porque como tú dices, no podemos ser dogmáticos con respecto a Jesús, entonces no lo seamos, pues. Claro, pero, por otra parte, hagamos aquí el papel momentáneamente del promotor de la fe, o del abogado del diablo, todos estos personajes religiosos, como Jesús, como Mahoma, como Buda, se nos presentan como prototipos, como paradigmas, como modelos, ¿no? Entonces, en esa medida no pueden ser, pues, como nosotros. Nosotros somos seres, ¿no?, comunes y corrientes, que tenemos nuestro corazoncito, que hacemos nuestras cositas con el sexo, etc. Pero la grandeza, la grandeza que atribuimos a la divinidad, o a lo que nosotros consideramos por divino, no puede estar sometido a estas reglas de lo que los teólogos llaman, pues, la pecaminosidad que se asienta en el dogma del pecado original, ¿no? Entonces, no podemos someter, o no podemos medir con el mismo rasero a aquello que veneramos. Por eso hay un rechazo normal, me parece, no digo que se justifique enteramente, pero hay un rechazo normal a presentarnos las figuras religiosas haciendo las mismas cosas que hace Juan y Paz y Pedro, ¿no? Eso les da un carácter que, por una parte, puede ser vino para que los sintamos muy cercanos, muy hermanos, pero también muy igual. Entonces, no podemos venerar, no podemos tributar culto a iguales. El título, te digo esto, el título de, antiguamente, el emperador de la China, era el gran solitario, porque como decían los comentaristas de Confucio y los grandes letrados de la época, el emperador de la China no tiene amigos, porque tener amigos es tener iguales, y el emperador de la China no es igual a nadie, es superior a todos. Perón decía, Perón decía una frase que me parece maravillosa, la decía, Perón, Perón decía, porque estaba en Madrid, está intocable, entonces él quería estar así, decía, si Dios baja a la tierra en una semana, le pierden el respeto, que a todo lo que usted ya, absolutamente, ¿no? Así es, hay esa situación. Pero entonces, pero ahí fabricas inmediatamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué no perdió el respeto, y al contrario, lo ha aumentado Jesús, a raíz precisamente de ser el representante de Dios que vino a la tierra? Sí, pero ese es paulino, no, ese, en Jesús, pues estoy paulino, tengo que ser paulino. En Jesús, fíjate, hay que distinguir muy claramente como lo distingue el gran historiador Guiñiver, ¿no? Él tiene tres libros, uno se llama El mundo judío antes de Jesús, o sea, todo lo que precedió a Jesús y que lo puede explicar históricamente, luego tiene otro libro, Capital, que se llama Jesús, y luego otro libro se llama Cristo, es muy distinto, Cristo, claro, entonces, hay que, y esto de acá solo fue posible Cristo con Pablo, a su modo, pues enfermo y epiléptico y todo, pero fue genial, ¿no? Pablo ha sido absolutamente genial, ¿no? Pero sin Pablo, esto que tú decías hace un momento, que vino a redimirnos, a rescatar, no, ese paulino, eso hay que interpretarlo, entonces, yo diría, luego tenemos la realidad esa, que se llama la iglesia, en la que, pues no, no pudo haber pensado nunca Jesús, ¿no? Jesús, tal como nos lo pintan los sinópticos, no pudo haber pensado, pues se fundó una iglesia, se está esperando el segundo advenimiento, ya, ¿no? La segunda manifestación, la parucía, ¿qué iglesia, ni qué recuerdo? Pero, hay un texto por ahí, que ha sido explotado cual ninguno, tú eres Pedro, etcétera, ¿no? Y sobre ti, bueno, fundaré mi iglesia ahora. No, no, piedra, quiere decir. O sea, en ese sentido, habría que hacer este distinto, y hay un, hay un Jesús que viene a María, pues es el Jesús teológico, ¿no? Hay un Jesús teológico, hay un, hay el otro Jesús, ¿no? El personaje sencillo, que deambula, que va, que repite, y que dice máximas, y que todo, y que nos resulta muy simpático, muy humano, muy afín, etcétera. Pero esto no, ya, ahora ya no es desligable, pues, ni de lo que le precedió, ni del Cristo, ni del ungido, ¿no? O sea, estas tres realidades, yo las veo muy imbricadas, y claro, el historiador, el especialista, las puede separar, y puede hacer todos los deslines, que consideren necesarios, ¿no? Y eso me parece que es la labor del estudioso, ¿no? Pero el creyente no puede detenerse en esas cosas, ¿no? La persona que cree en Jesús fervientemente, que ora, y que pone milagros en las figuras, etcétera, él es una cosa que es completamente ajeno a estos asuntos ya de disquisición, ¿no? Teológica, o a indagación histórica, ¿no? Y eso es completamente ajeno, ¿no? Porque eso haría, pues, que su fe se pueda, ¿no? conmover, hay que, hay que, fíjate, hay que recordar las virtudes teologales, las tres virtudes teologales, ¿y qué cosa nos dice la fe? ¿no? La fe es, este, el conocimiento y la luz sobrenatural, ¿no? Que sin ver, nos permite creer, ¿no? En lo que Dios ha dicho y prometido, y en todo lo demás, ¿no? Es sin ver, entonces, no hay necesidad de demostrar, ni de aducir documentos, ni de hacer investigaciones, ¡no! Es una luz que viene y que nos permite, pues, ver, ¿no? O perdón, creer aquello que no vemos, ¿no? Es la fe en lo, en lo que no vemos, pues, ¿no? Pero es una virtud. Y lo mismo, y lo mismo la esperanza, es otra virtud, y la caridad, otra virtud. Yo quiero hacer una, una, una aclaración acá para tener todos los platos sobre la mesa. Este, este programa de este programa, o sea, este primer parto, de este, de este patio de letras, nació de una observación que me gustó mucho de Marco Aurelio de Negri hace algunas semanas en una entrevista que le hicieron, me parece, quien somos. Y entonces, entre las muchas cosas que dijo, dijo una cosa muy interesante, ¿no? Y era, este, ¿cómo sería, no? un programa, ¿no? En el cual, Guillermo Iacorza, Robles Godoy y Marco Aurelio de Negri se juntaran para hablar. Estamos en eso. Yo creo que tiene un defecto, eso nos respetamos demasiado. ¿Tú crees? Da la impresión. ¿No? Yo creo que sí, una vez, yo me acuerdo que en un programa en el que estábamos los dos juntos, el director del programa dijo, bueno, ustedes son insoportables, porque están de acuerdo. O sea, Robles dice una cosa y me acuerdo que está de acuerdo, me acuerdo que dice una cosa y el otro está de acuerdo. Pero yo no creo que estemos de acuerdo. Yo lo que creo es que estamos en un profundo desacuerdo, cuya desacordionismo no es de tipo popular. Pero Marco Aurelio mostró una cosa que yo quería hablarte a ti porque tú eres, tú tienes esas características visuales, ¿no? Yo soy cineasta. Entonces, ahora que estaba hablando de la fe, la fe, la nuestra, y no solamente la nuestra, está apoyada mucho en los símbolos visuales y sonoros también, por supuesto. Pero más que nada visuales. La oración es un símbolo sonoro, las imágenes son símbolos visuales. Y a pesar de que existe este contraste absurdo, esta paradoja de provenir de una religión que hasta hoy día sus templos son, desnudos de imágenes como son los judíos, las sinagogas, pertenecemos a un abigarramiento de imágenes en el que 800 vírgenes, 500 mil jesuses, casi todos los cuales son arios de pelo rubio y de ojos azulísimos, muy abiertos. Pero yendo a ese terreno cinematográficamente, ¿qué pasaría si dentro de este simbolismo visual la herramienta de ajusticiamiento debido a la cual mataron a Jesús era la cruz? ¿Qué habría pasado si no hubiera sido la cruz? Si hubiera sido, por ejemplo, la horca. O la picana eléctrica. O la picana eléctrica. O el fusilamiento. ¿Qué habría pasado? Yo siempre digo que es la única religión que tiene como símbolo un instrumento de tortura. Pero quiero contar una experiencia personal. Yo estaba en Córdoba. Ustedes han estado en Córdoba, en Córdoba, en España, hasta la mezquita. Y ahí hay una... Uno entra a la mezquita y la mezquita es un lugar amplio, un lugar que invita al recogimiento, ¿no? Es un lugar con luces tenues, muy bonito, sin imágenes, con esos dibujos árabes tan hermosos. Y de repente, sin solución de continuidad, uno entra a una iglesia católica que está... Que estaban destruyendo en ese momento de Carlos Quinti y dijo, Paren, por favor, dice... Estáis destruyendo de lo que hay poco para construir de lo que hay mucho. Y gracias a Dios, Carlos Quinti, un acto de lucidez paró eso. Pero ¿qué pasa? Al pasar desde la mezquita a la iglesia, uno tiene un choque bestial porque pasa de ese lugar de tranquilidad, de paz, de socios, que es la mezquita, a una iglesia llena de cristos dolidos, de santos con flechas en el cuerpo, con piernas sangrantes. Es terrible. A mí me hizo ver la religión y cultura. Dije, ¡Qué bárbaro! ¡Qué cultura! es una cultura tan pagana la nuestra, ¿no? Pues pagano eso, ¿no? No sé cómo llamarlo, no sé si sea... Y tan sufriente. Y tan sufriente esta especie de exaltación del dolor. O sea, conquistar el derecho al goce eterno a través de una larga purificación dolorosa en la que vamos precisamente perdiendo la capacidad de gozar. Sí, pero esa es una pauta, ¿no? Esa es una pauta ya de cultura. O sea, aquí, digamos, existe la pasión de sufrir y eso se ve clarísimamente en el amor. En Occidente, por ejemplo, tú no concibes el amor sin sufrimiento, ¿no? El amor feliz de la película del Happy End, eso no es una realidad cultural. Eso no es una realidad cultural. Todas las grandes historias de amor han sido historias de sufrimiento. Y verdaderamente si el amor ha de manifestarse como nosotros lo conseguimos, tiene que hacer sufrir. Esta es una pauta cultural. Entonces, para nosotros sería muy difícil imaginarnos a un Jesús que muere de viejo. Por ejemplo, tranquilo. No, tenía que morir por crucificado y con una tortura como esa que era muy común además en la época. Dicho ese paso, la investigación histórica ha determinado, primero, que Jesús no fue crucificado en una cruz latina sino en un atao. Sí, sí. la tierra. Eso en primer lugar. Segundo, que no fue clavado porque ya los romanos habían visto que cuando se clavaba a la justiciado se desgarraba, pues, ¿no? Y entonces había que estar amarrándolo. Entonces, con toda seguridad fue amarrado y luego... Ahí hay una tercera solución que dice que fue crucificado con los clavos no acá sino acá y además amarrado. O sea, no quieren renunciar a la idea del clavo porque el clavo es lo más torturante del asunto, ¿no? La sobra, en fin, ¿no? Pero la idea, la idea, perdón, pero la idea también era que más bien el tormento durase, ¿no? Cuando tú abres ya heridas así todo, desangra a la persona y entonces en lugar de estar unos buenos 10 días sufriendo, está dos días, ¿no? El otro asunto que ya ha sido perfectamente determinado es que no es histórico el soporte de los pies porque se les ponía una clavija en la entrepierna. En la entrepierna, sí, sí. Para que no se vayan. En ese sentido, todas las representaciones que nosotros tenemos de los grandes maestros de la pintura no concuerdan con lo que fue realmente. Y es lógico, imagínate todo el peso. Si no tuviese la clavija, digamos, ¿no? Entre las piernas se desgarra porque el peso de un hombre de unos 70 kilos como más o menos pesada de Jesús se desgarra simplemente está sujeto aquí por más que esté clavadito. Ahora, Marco, en esta cultura de sufrimiento le agregan el vinagre, pero eso también es una mala interpretación porque lo que tomaban los soldados era vinagre, que era vino agrio. No es que fuera vinagre de Méser que usamos en Ventura. No, yo creo que... Claro que estoy de acuerdo contigo. Lo que le asustaron era en señal de amor. Claro, de alivio. Claro. Lo menciona Saramago casualmente en su libro este de la... Dice vinagre con agua. Vinagre con agua que era un refrescante, un paliativo de la sed. ¿No? O sea que no era un gesto de insuficiencia. Pero ha quedado en pie mi pregunta. Está muy bien toda esta disquisición sobre la cruz. Pero la cruz de todas maneras es el símbolo prioritario del cristianismo. El escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz que además se ha convertido, ¿no? Como tú dices, una herramienta de ajusticiamiento, ¿no? En un símbolo de una de las religiones más importantes de nuestra cultura occidental ahora. Pero vuelvo a preguntar ¿qué habría pasado si ese instrumento en esa época los romanos no hubieran utilizado la cruz, sino o la hoguera o el apedreamiento hebreo? Porque si los hebreos hubieran ajustizado a Jesús lo habrían lapidado. No lo habrían crucificado. O la horca. Entonces, ¿cuál sería nuestro símbolo sufriente hoy día? ¿La horca? Un símbolo impresionante. Una horca. Pero una horca con una soga colgando. No, es que... Suena ridículo, pero... Es que si uno lo ve desde fuera de la cultura, digamos, de nuestra cultura, y ve un instrumento de tortura como un objeto de adoración, realmente es ridículo. Pero uno lo puede ver... Hay un chiste de Quino que es muy bonito. Quino, el autor de Mafalda, ¿no? Que hay un tótem, una especie de tótem enorme y unos indios en Canadá adorándolo. Y los curas se matan de risa, ¿no? Y después en la otra escena se ve a los curas adorando una cruz y los indios muriéndose de risa de él, ¿no? Pero es una cuestión... Es tan difícil ver las cosas fuera de la cultura, ¿no? Qué difícil que es sustraerse y poder ver las cosas. Que no hemos tenido la oportunidad de viajar mucho, a veces nos permitimos ese lujo, ¿no? Uno se siente tan ridículo... Totalmente. Cuando uno se ve haciendo las cosas que hace habitualmente y que en otros lugares no tienen nada que ver, ¿no? Pero yo estoy absolutamente seguro que esas masas increíbles de gente que son a nivel récord de Guinness de la procesión del Señor de los Milagros, por ejemplo, ¿no? Que es un fenómeno cultural sin precedentes, mejor dicho, sin comparación, ¿no? En el mundo, ¿no? Nadie de esos se siente ridículo de ir detrás... No, en absoluto. ...de una silla eléctrica o de una horca o de qué sé yo, ¿no? Quisiera hacer una precisión al respecto. Eso que acabas de decir tú de ser la procesión del Señor de los Milagros una procesión multitudinaria, sin precedentes, hay que precisarlo. Sin precedentes es este siglo. Este siglo, sí, claro. Pero el siglo pasado estaba en último lugar. Si tú revisas la Lima de Fuentes, él da la relación de todas las principales procesiones y esta procesión se llamaba Rodeo de Viejas. No se llamaba en esa época. Rodeo de Viejas. Rodeo de Viejas. Rodeo de Viejas. Y él pone Señor con abreviatura, SR, ¿no? SR pone... Sí, no pone... Y él estaba en último lugar. Me parece que la más importante era la procesión de la Virgen de los Rosarios. Bueno, y claro, las procesiones que había... Dos, había dos profesiones. Una para el pueblo, una para el pueblo y otra para la gente distinguida, ¿no? Sí, había... Después de eso ya se eliminó, pero hay que ver que fue una cuestión muy humilde al principio, ¿no? De neros esclavos, etcétera, ¿no? Lo cual hace más meritorio todavía el récord. O sea, es un récord contemporáneo. Pero esa simbiosis rara entre estas aparentes oposiciones que nos conducen a venerar hasta las lágrimas, porque es hasta las lágrimas, yo he filmado, en una ocasión, hace muchos años, filmé una procesión de Señor de los Milagros y la experiencia psicológica, aparte de mi actitud hacia la religión, era una cosa absolutamente insostenible, ¿no? Era una cosa que se embargaba, de todas maneras, se están metidos ahí. Yo estuve ahí los tres días filmando todo el tiempo y era una cosa que salías exhausto de emoción. El asombro primero se diluye y después entras en la danza. Pero esta cosa, que es inexplicable desde un punto de vista racional, donde se ven las limitaciones de mi inteligencia, para mí, al menos, me llega a un extremo que me tiene realmente perplejo. Y mientras más me acerco a la muerte, a la mía, quiero decir, ¿no? porque en la muerte estamos cerca todos, esta oposición que hay entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Esta satanización del cuerpo en una especie de deificación del espíritu, conduce a una serie de expectativas a futuro. Y una de estas expectativas a futuro es nada menos que la resurrección de la carne. Estoy citando textos verbales que no son míos, ¿no? O sea, yo no he inventado la resurrección de la carne. ¿Cómo es esta resurrección de la carne? ¿Cómo se entiende esto? Deja de ser carne en primer lugar. Deja de ser carne. No es una cosa que a mí me parece más incomprensible y absurda, ¿no? ¿En qué etapa de nuestra vida nos vamos a resultar? Bueno, ustedes lo dicen que la mejor. Ah, bueno. La mejor, claro, para que no estemos, no resistemos decrépitos ni enfermos, ¿no? Pero, Más Aurelio, la mejor, la mejor posición de la carne siempre es la peor, ¿no? Si comparar con... No, pero esa es la explicación que daban, ¿no? Cuando uno cree en eso, bueno, lógico, daban esa explicación, ¿no? Pero, no, en un examen riguroso pues es insostenible, ¿no? No, insostenible, no, es incomprensible. Pero, ¿por qué lo van a recompensar en esa forma a una parte de nuestra humanidad que ha sido la fuente de todos los males, de todas las debilidades, de todas las tentaciones, de todo el camino al infierno a esa entidad que no está preparada para el cielo, suponiendo que el alma se hubiera preparado a cosas que yo dudo, pero a esa parte nuestra, que es la parte demoníaca de nosotros, la agarran y la hacen inmortal. Oye, a mí, además, a mí personalmente, y lo confieso públicamente, me jodería irme al cielo, ¿no? Con todas las expectativas de la gente con la que me voy a encontrar ahí en alma y en cuerpo. Quizá el alma sería soportable, porque no sé cómo sería el alma de estos sujetos, ¿no? Pero hay ciertos cuerpos que conozco y que no me gustaría tenerlo frente a mí por toda la eternidad. Así es, así es. No, es una afirmación que... además hay que tener también en cuenta que Jesús creía en el infierno. Sí. Y como ha dicho muy bien Bertrand Russell, yo no consigo a ninguna persona razonable que pueda creer en la eternidad del castigo. No tiene... Pero de creer. 20 años, 30 años en la tierra para después un castigo eterno. Sí, sí, sí. Ahora, ¿ustedes no creen que lo... Además, fíjate todo que nosotros nos atribuye de esa manera una capacidad de herimiento a la divinidad increíble. Claro. ¿No es cierto? Porque es decir, somos capaces, ¿no? De merecer el castigo eterno. El que grande somos. El que grande somos. El que grande somos. Sí, claro. Sí, demasiado. Es otra de las cuestiones, pues, de los dioses que hemos creado a nuestra imagen y semejanza. No sé quién fue ese... No sé cuál filósofo griego fue el que dijo que si los caballos y las vacas habrían tenido dioses vacas y dioses caballos, ¿no? O sea, a su imagen y semejanza. Pero lógico, la inmortalidad que siempre es a futuro. O sea, no están lidiando con el presente evidente, porque el presente está ahí, pues, yo no te puedo decir que tú eres así, o alza, porque tú eres así y te estoy viendo. Pero a futuro puede ser cualquier cosa. Y entonces, me dan el atributo más maravilloso del futuro que él le tenía y la eternidad, mira, viejo, yo no sé ustedes, pero yo no la soporto a mí mismo, ¿no? O sea, pensar que voy a ser eterno es una cosa que... El libro de Simón de Boguárez. Sí, sí, bueno. Decía, yo me... Siempre me he preguntado cómo resulta el cristianismo en las culturas a las que llegan, ¿no? Y estaba leyendo a Marvin Harris y decía una cosa muy bonita. Dice que un cura le dice a unos africanos, una tribu aislada, dice, Dios es uno y tres a la vez. Entonces, los tipos los miren, es uno y tres también, es bien complicado. se saca un paño, hace así, se ven tres y es uno. ¿Cuál fue la conclusión? Dios es de tela. Claro, claro. Esa es la conclusión. Pero claro... Dios es de tela. Claro. Es tan difícil. Hay... En la antropología se encuentran historias increíbles, Cuando llegan los misioneros, creo que a Filipinas, hacen que la gente se vista y la gente andaba desnuda y estaba bien nutrida porque el sol golpeaba todo su cuerpo. Entonces, compensaban las carencias que tenía la alimentación. Empezaron a vestirse y empezaron a enfermarse. Y hay una discusión que tienen, que me parece muy bonita, una discusión que tienen con los curas. Los curas le dicen que tienen que estar vestidos. Y en un momento de lucidez, el jefe de los nativos le dice, pero, usted tiene esa parte de la cara, esa parte del cuerpo desnuda, ¿no? Y dice, esta es la cara. La respuesta fue maravillosa. Entre nosotros todo el cuerpo es cara. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Es otro video del pecado también, ¿no? Tiene que ver con el pecado, ¿no? Ah, bueno. Pero no hay nada que sea pecaminoso en el cuerpo de ellos. Desgraciadamente, Guillermo, y desgraciadamente, Marco Aurelio, el pecado y otras cosas muy sabrosas de este tema que, me imagino, nos ocuparemos de él en otras ocasiones porque esto da para... ¡Uy! Esto es como la tela, ¿qué se pasó? Esto es como la tela. Este tema es de tela. No lo podemos estirar. Tengo que terminar y somos tres que felizmente, gracias a algo, poco, pero algo importante que ha evolucionado el ser humano, no somos tres crucificados, aunque hace apenas un poco más de un siglo lo seríamos, ¿no? Sí, posible. Yo me la hubiese callado, te juro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.